Que explote Para vos Que se pudra Que se pudra Que se pudra Que se pudra Y que explote Palmas arriba quiero ver Palmas arriba quiero ver Palmas arriba y arriba y arriba y arriba Que se pudra Y yo, nadie fiestero, y fiestero me voy a morir Y lo fiestero con las palmas Y lo fiestero con las palmas Y lo fiestero con las palmas Para vos, fantasma Y dale duro, y dale duro, y dale duro, dale duro, dale duro Y dale duro, y dale duro, dale duro, dale duro, dale duro, dale duro Y dale duro, y dale duro Explote Perreo Que te caigo mal El Nico Dj Para vos, pelo duro Para vos, peloturo Vamos a ver el De que no levanta las manos Se zarpa en careta Sin ropa mami No fumo, soy atleta Mete, 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 tra, 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 tra Mete, 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 tra, 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 tra Mete, 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 tra, 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 tra Mete, 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 tra, 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 tra Para vos, peloturo Y la rubia y la morocha Y la cheta y la rocha Y la gorda y la flaca Y la linda y la fea Y la soltera y la casada Suavecito Y más duro Y más duro, 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 y más duro. Y el que no levanta la mano está aflapada de corno, de corno, de corno. Para vos, pero duro, y más 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 duro, y Y esa piba como mueve la colita Explota, explota, explota esa colita Explota, explota esa colita, colita redondita Que rica mamacita Explota, explota, explota esa colita Colita redondita, que rica mamacita Para dos, salchicha Son las dos de la mañana, la disco encendía Perreo, los blones, mujeres y ron De aquí salimos de día, nos fuimos a lo loco Todo el mundo a guayar reggaetón Explota, explota, explota esa colita Quiebra, que quiebra, que quiebra cadera Explota, explota, explota esa colita Quiebra, que quiebra, que quiebra cadera Y a pose, a pose, a pose mamita A pose, a pose, a pose, a pose mamita A pose, a pose, a pose mamita A pose, a pose, a pose mamita pose Rompe tu trasero, rompe tu trasero, rompe tu trasero que yo me lo como entero Rompe tu trasero, 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 trasero Explota, explota, explota esa colita Colita redondita que rica mamacita Para vos, salchicha Explote, dale Que te caigo mal El Nico DJ Para vos, lleva y trae Perreo Por detrás Por detrás Por detrás Por detrás Perreo Por detrás 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 P afflict Por detrás Por detrás Por detrás Esa es la toma, 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 toma Que no para el galleteo, que no para el fumeo, que no para el sandeo, que no para el guayeteo Que no para el fumeo, que no para el sandeo, que no para el sandeo, que no para Mami dale, dale mueve el toto, mami dale, dale mueve el toto, 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 toto Todas las guachas para abajo, mueve el toto, 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 toto Todas las guachas para abajo Haciéndole al plakito, plakito, un bailoteo salvaje Me quitan el coraje, no te saques, plakito, plakito Metiéndole al bum bum, dándole al bum bum Quítate un plakito, plakito Un bailoteo salvaje, me quitan el coraje, no te saques Plakito, plakito Metiéndole al bum bum, dándole al bum bum Dios mío, movimiento de culantro ¿Cómo? Con el meneíto Bum, bum, 85 El mene, 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 meneíto bum bum Mami rompe bum bum, mami rompe bum bum Mami rompe bum 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 Perreo Perreo Todas las pibitas con las palmas bien arriba Todas las pibitas con el culo para abajo, más abajo Para vos Nena mueve ese culo, culo, culo Y como dice que se pudra el queso Ella es una sátira Sátira Y me da la espalda, se agacha, me toca, me apoya Y me morde la boca Mueve para abajo el culo cachetón Mueve para abajo el culo cachetón Perreo Mueve para abajo el culo cachetón Tu eras aburrido como un lunes Y yo la motivo como un sábado Tú eras aburrido como un lunes Y yo la motivo como un sábado Mueve para abajo el culo cachetón 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 Mueve y me está loco en Japón Otro día el ágil acá la pago La subí de nivel y tu bajaste con el apago Olvídalo Conmigo le diste en el hígado El pan de mer está perdido Pero el mío guíalo No es mi culpa si tu te envuelves Yo le penetro como digo Ella es la jugada de la cama Vólveme y le damos ripple Súbelo, bájalo Haz lo que tú quieres Pa' que sientas más la conexión Terminamos la diversión Y nos vamos de compra Tú solita la marca las nombres Ahora tus amigas te envidian hasta la sombra Ya se portan mal Pues para mí eso está bien Los dos estamos ganando Yo, yo Porque si tú no la entiendes, ella busca la otra cita, la la. Y nosotros que estamos cazando, en la calle, en la copo, jugando peliculo, la la. Porque si tú no la entiendes, ella busca la otra cita, la la. Y nosotros que estamos cazando, en la calle, en la copo, jugando peliculo, la la. No me eches la culpa si yo digo más capita que tú. Por encima se le nota el flow que quiere que yo le dé a mi cuse. Tranque el juego. Peliculo, déjate pa' luego. Ella busca a alguien que la atienda, que la comprenda, la saque sin perro. Yo le doy jangueo. Maliceo, baby, con mucho botelleo. No la carteo, no soy posesivo, tampoco la celo. Yo la baqueo. Sigo coneo, nunca he froncheao. No sabes que tengo el Paco virao. Andamos cazando, es peliculo. En fin de la fila, el paso reservao. Si notas un cambio es que no te ha llamao. Cuando la tetea, no te ha contestao. Es que estás bichao, te pichao. Te pichao, te pichao. Suye tu ruta que es para un quetao. Ella te ha visto y tú no has ignorao. En la calle, el nos da con un sendo peliculo. Porque si tú no la entiendes. Ella busca la otra cita, la la. Y nosotros que andamos cazando. En la calle, el nos da con un sendo peliculo. Tu eres aburrido con un lunes. Y yo la motivo con un sábado. Que te caigo mal. Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti. Mientras te voy olvidando, yo sigo rumbiando. 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 Perreo. Dicen que todo lo cura el tiempo. Tu recuerdo se lo lleva al viento. Nada de esto importará. Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti. Mientras te voy olvidando. Yo sigo rumbiando. Mi vida voy a vivir. Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti. Mientras te voy olvidando. Mientras te voy olvidando. Yo sigo rumbiando. La vida voy a vivir. Yo sigo rumbiando. Buscando un nuevo camino. No olvidando los problemas. Voy a disfrutar de los míos. Se acabaron las lágrimas. Y todos tus melodramas. Aquí nadie te dejó. Tú fuiste la que te marchaste. Uh. Ahora me toca por la noche rumbear. Con mis panas hangar. Y vivir la vida, baby. Y no me importa lo que puedan pensar. Ya no voy a subir. Porque tú te largaste. Y si me dices que tú te vas. Quedo solito y eso es mejor. Que estar con alguien que no te quiere. Yo sé que otra me da el valor. Y si me dices que tú te vas. Quedo solito y eso es mejor. Que estar con alguien que no te quiere. Yo sé que otra me da el valor. Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti. Mientras te voy olvidando. Yo sigo rumbeando. Mi vida voy a vivir. Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti. Mientras te voy olvidando. Yo sigo rumbeando. La vida voy a vivir. No voy a llorar por ti. Me acuerdo de esos días. Como me hiciste pasar de mal. Y ya no aguanto un día más sufrir. Quiero vivir la vida como hace tiempo. No vivía porque ya llegó mi tiempo. Ma, ya no siento na. Y eso se acabó de rogar. Mal y ven buscando ahora tu tiempo. Que ya no siento na. Ahora voy a disfrutar, yeah. Dicen que todo lo cura el tiempo. Tu recuerdo se lo lleva el viento. Nada de esto importará. Dicen que todo lo cura el tiempo. Tu recuerdo se lo lleva el viento. Nada de esto importará. DJ Dao. ¿Oíste? El Nico DJ. Si, pa'er. Cien Se mató. Ya no tosá. Tu recuerdo también. Si, pa'er. Sí. se le crea, cuando mueven eso todo bien se le crea, te amo vera, movera, movera, yo se que el baile me inicia, movera, yo se que el baile me inicia, movera, es la hora que empiece a joder, el baile, manos al aire y en las esquinas manos arriba y si ella se deja le coge una botella y si se la termina bailando ya se anima y dale y como es, el que no hace palmas se deja otra vez la guacha vaina pegada al piso, pegada al piso, pegada al piso pegada al piso, 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 que yo vine con, 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 que yo vine con y cuando mueven ellos Seguimos de cola Hey, 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 por favor Hey, 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 por favor Hey, 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 por favor Hey, hey, perreo Quiero que me pase el cachete Quiero que me pase el cachete Quiero que me pase el cachete Esto si se baila de espalda o de frente Quiero que me pase el cachete Quiero que me pase el cachete Quiero que me pase el cachete Esto si se baila de espalda o de frente Para vos, resentida Perreo Rume tu trasero, rume tu trasero Rume tu trasero que yo me lo como entero Rume tu trasero, rume tu trasero Rume tu trasero que yo me lo como entero El que no hace palma es terrible corneta El que no levanta la mano, que, 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 maneja el patrullero A meñar, se quitó la tanga, quito, tanga, quito, tanga Ella baila, se supe la minifalda Ella muestra el culo para toda la vagancia Las palmas, los je, de los je, de las palmas Se quitó la tanga, quito, tanga, quito, tanga Ella baila, se supe la minifalda Ella muestra el culo para toda la vagancia Quítatela, tango, tango, tango Quítatela, tango, tango, tango Toma para abajo Toma para abajo Perreja Ay, 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 por favor Ay, 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 por favor Toma para disco, toma para disco El disco DJ ¡Ay, ay, 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 Óyeme mi Lola, óyeme mi Lola, óyeme mi Lola Tú para la calle no me sales, sola no me sales Lola mucho menos, Lola sea de noche Lola Porque en la esquina, en la calle Caracas Para un muchacho que le dice Busterfraque Porque tiene mucha plata, se lleva a la muchacha Se la lleva pa' su casa, para hacerle chiqui chiqui Para hacerle chiqui chaca, para hacerle chiqui Para hacerle chaca Para hacerle chiqui chaca Para hacerle chiqui chaca Para el culo, 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 para el culo. Oye, mimi, hola, oye, mimi, hola, oye, mimi, hola, oye, mimi, hola. Que te caigo mal Es mi cofixer Sale nene A tu chica le gusta por detrás A tu amiga le gusta por detrás A tu hermana le gusta por detrás Por detrás Por detrás A tu chica le gusta por detrás A tu amiga le gusta por detrás A tu hermana le gusta por detrás Por detrás Por detrás A tu chica le gusta por detrás Yo la apoyo por detrás Más abajo por detrás Por detrás Por detrás Yo la apoyo por detrás Más abajo por detrás Por detrás Por detrás Y yo me pongo redura cuando tu mueves el culo Y yo me pongo redura cuando tu mueves el culo ¡Dale nene! Palma, palma DJ, palma, palma DJ, palma Lo que pasa en el boliche se queda en el boliche A tu chica le gusta por detrás A tu amiga le gusta por detrás A tu hermana le gusta por detrás Por detrás Por detrás A tu chica le gusta por detrás A tu amiga le gusta por detrás A tu hermana le gusta por detrás Por detrás A tu chica le gusta por detrás Yo la apoyo por detrás Más abajo por detrás Por detrás Por detrás Yo la apoyo por detrás Más abajo por detrás Por detrás Y yo me pongo redura cuando tu mueves el culo Y yo me pongo redura cuando tu mueves el culo Y yo me pongo redura cuando tu mueves el culo Y yo me pongo redura cuando tu mueves el culo Y yo me pongo redura cuando tu mueves el culo ¡Dale nene! La guacha me la llevo y yo la apoyo, la apoyo La pego contra el muro y la destrozo, destrozo Dios mio, movimiento de tu lente Dale nene, una mosca, internico DJ ¿Te gustó o no te gustó, papi? El reggaeton tú escuchas en la disco, te gusta sentir el ritmo Que te provoquen así, pa' enloquecerte así Sexo, pasión, es lo que quieres tú, quiero yo Bebé, yo olvido el to' ya y tú quieres más, más, pillas más Que te toques más, te entiendes bien, llenarme por detrás Y te obligo, para hacerte más de lo que a ti te gusta Sexo, alcohol y peligro Que te toques más, te entiendes bien, llenarme por detrás Y te obligo, para hacerte más de lo que a ti te gusta Sexo, alcohol y peligro Despacito, suavecito que te cansa, háblame el oído Dígame lo que te encanta, déjame tomar el control De abajo pa' arriba, de arriba te quedas Y entonces cuando te calientes, gritas, gritas Que cuando grites, yo estaré detrás de ti Que te toques más, te entiendes bien, llenarme por detrás Y te obligo, para hacerte más de lo que a ti te gusta Sexo, alcohol y peligro Que te toques más, te entiendes bien, llenarme por detrás Y te obligo, para hacerte más de lo que a ti te gusta Sexo, alcohol y peligro Que nos vamos rapidito, calladito para mi cama Tengo botella de dos sabores y la rama llama Tú quieres que yo te cure y yo cubro lo que tú quieras Empezó moliéndote el cuello y apretándote las cadenas Y así tú te excitas y debilitas y más que quiero hacer Fesquería y ya el otro día tú no te quieras ir Y así tú te excitas y debilitas y más que quiero hacer Fesquería y ya el otro día tú no te quieras ir Que el reggaetón te escucha que el abismo Que gusta sentir el ritmo Que te provoquen así Para enloquecerte así Sexo, pasión Es lo que quieres tú, quiero yo Bebé, yo diré al todo Ya y tú quieres más, más, billes más Que te toques más sin decirte nada Me voy por detrás y te obligo Para hacerte más de lo que a ti te gusta Sexo, alcohol y peligro Que te toques más sin decirte nada Me voy por detrás y te obligo Para hacerte más de lo que a ti te gusta Sexo, alcohol y peligro El Nico DJ Después que lo hago contigo 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 Baby quiero más, oíste quiero más Mami quiero más, después que lo hago contigo Mami quiero más, baby quiero más De ti yo quiero más Vamos de los tacos, que llegó tu fucking taco El hijo de puta que compraba tus diamantes Cuando hacía los atracos Solo que ahora soy cantante Con la misma bella que era un poquitito más malo Déjame más, para ayudarte por adelante No te voy a dar poco mami, te voy a dar bastante Que robas como quieras y yo sentir tu poder En el baile verde, tu nalga Quítate el brasier, hacer sudar tu piel En el troquete con cuantil Si hay uno mejor que yo Habla claro, dime quién Todos son pecas, se mueren si hacen una hueca Mami dile tocando lo que yo tengo Después que fallo contigo Baby quiero más, oíste quiero más Mami quiero más Después que lo hago contigo Mami quiero más Baby quiero más De ti yo quiero más Y esto es sin prisa, pero sin pausa Ese culito tuyo mami es una amenaza Te voy a explicar igual a qué es lo que me pasa Que me jode el cerebro Que me lo conviertes en pasa Cada vez que vas pa' casa Seguida me lo alza Si sigo como voy, paco me quedo sin lanza Se ve hijo de puta con tenis en cuatro y descalza Si te pillo en mi cuarto voy a tomar venganza Vacila conmigo porque soy el de los pigues Porque soy el que pone a hueler su toto a victoria Así que el mismo que hace que te lubrique Que te acalore y que te abarique Dale duro a la pendeja que tú estás maletada Mi gata siempre está así cara Porque el tiempo está vendiendo tres aparatos diarios en crack Un par de taquillas por la pendeja que más Un par de taquillas por la pendeja que tú estás maletada Mami quiero más Mami quiero más Baby quiero más Después quiero algo contigo Después quiero algo contigo Después quiero algo contigo Después quiero otro contigo El Niko Dj Vámonos Giddy Se quitó la tanga, quito, tanga, quito, tanga Ella baila, cura, se sube la minifalda Ella muestra el culo para todas las vacancias ¿Qué vamos a hacer? ¡Ah, qué dir! ¡Baila, baila! ¿Qué vamos a hacer? ¡Baila! ¿Qué vamos a hacer? ¡Baila, baila! ¿Qué vamos a hacer? ¡Baila! ¡Ah, qué dir! No levanta la manda, está zarpado de cornudo Te invito a una fiesta, la de tus cachas y estas En el baile, baila con tanga colada Mueve la manzana y ella queda de la tanga En la barra baila, esta de cocada Toma un par de tragos y ella queda de la tanga A menear Te quito la tanga, 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 tanga Ella muestra el culo, se sube la minifalda Te quito la tanga, 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 tanga Ella muestra el culo, se sube la minifalda Se quito la tanga, quito, tanga, quito, tanga Ella baila, cura, se sube la minifalda Ella muestra el culo para todas las vacancias ¡Ah, ah, ah, ah! Viva, 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 viva ¡No quito trato! Baila, baila, ¿que vamos hacer? ¡A pedir! Lucas DJ El Nico DJ Sonido X Y contala como quieras Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Escuchar su voz cuando se agita Por su manera de decir al Podría imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Podría imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? Que seguro que se lo explicaría Cada vez que hablamos me dice que quiere verme Loca por conocerme, solo piense en ese día Ver mi fotografía es lo que le daña a la mente Con el cuerpo que tiene, dime quién no le daría La madre madrugada tan caliente como siempre Me habla de una manera que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente Es que al igual que ella, también pienso en ese día Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Podría imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Pues imagíname lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía Que pasará cuando nos encontremos De seguro que se lo explicaría Lo que le gusta cuando ella me llama Cuando me habla, travesura en la cama Pone voz de deseo, hasta me echa fiebre Que su fantasía era culpa y la mía Poco a poco relata lo que le pasa en su casa Y ya debajo de sus amas no escondía De como lo prefería, con pregos, disipía Hasta que en su juego me envolvía Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Ella me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía Que pasará cuando nos encontremos De seguro que se le explicaría Que fue natguroso Te fue natguroso Ha, 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 ha Te fue natguroso Te fue natgurado Lo sensual Ha, ha, ha Ha, ha, ha Lo fue natguroso El Niko DJ Polire Polire Pew, 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 pew Y quítate la ropa, la ropa, la ropa, la ropa Y quítate la ropa, la ropa, la ropa Sé, lo sé, que estás loca loca por tenerme Yo lo sé, te digo que, que yo también estoy loco por tenerte Para ir, lejos de aquí y de aquí Para ir, yo junto a ti, tú junto a mí Bésame la boca así y así Quítate la ropa encima de mí Después intercambiamos la riva de ti Haciéndote el amor como te gusta a ti Desnúdate, deja ver la silueta de tu cuerpo cuando te coma completa Tienes la receta, y es que eres tan coqueta Tu belleza está fuera de este planeta Me muero de ganas de amanecer contigo en la mañana De llevarte el desayuno a la cama Si no te vi un día, parece una semana Cuando cae la noche, mami, tu cuerpo me llama Y si tú quieres sentirme y yo quiero sentirte Vamos a pasarla bien Estimula mi sentido, mita mis latidos Cuando estoy cerca de tu piel Bésame la boca así y así Quítate la ropa encima de mí Después intercambiamos la riva de ti Haciéndote el amor como te gusta a ti Apaga la luz, trepate encima Aumenta las ganas y la noche no termina Y quítate la ropa, pinos viento en popa Te llevo a parir chulita sin tocar la Europa La pasamos rico y en mi pecho te arropa Se detiene el tiempo cuando te beso en la boca Y si tú quieres sentirme y yo quiero sentirte Vamos a pasarla bien Estimula mi sentido, mita mis latidos Cuando estoy cerca de tu piel Bésame la boca así y así Quítate la ropa encima de mí Después intercambiamos la riva de ti Haciéndote el amor como te gusta a ti Quítate la ropa, la ropa, la ropa, la ropa Y quítate la ropa, la ropa, la ropa, la ropa Perreo Así que yo piel a la cabeza Te deseo Así que yo piel a la cabeza Te deseo Te deseo Te deseo Te deseo Tú me dices que no sientes nada Y yo sé muy bien que yo te gusto Se te nota por encima de la ropa Yo te bajo el universo Por un pedazo de arena boca Y cuando me tocas Me erizas la piel Me muerde Te hace que yo piel a la cabeza Tú hace que yo piel a la cabeza Por ti Tú la pierdes Por mí Te deseo Me desea Te hace que yo piel a la cabeza Por ti Tú la pierdes Por mí Te deseo Te deseo Tengo tu voz en mi teléfono Y la cara de volverte a ver Lo siento todos los días del mes Nadie me había gustado Tanto como tú A mí solo me gusta Tú, tú Baby Solo tú A mí solo tú Hacerte piel a la cabeza Por cada vez que tú me besas Tú hace que yo piel a la cabeza Por ti Tú la pierdes Por mí Te deseo Oh, 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 oh Me desea Yo quiero amanecer contigo Bailar contigo Bailar contigo Bailar contigo Hacerle bonetina contigo Y sin testigo Darte castigo Me erizas la piel Me envuelve Hace que yo piel a la cabeza Hace que yo piel a la cabeza Por ti Tú la pierdes Por mí Te deseo Me desea Hace que yo piel a la cabeza Por ti Tú la pierdes Por mí Te deseo Mi desea Mi desea Eh, eh, eh DJ Axelito El Nico DJ Música Dale Dale Esto es para reventar la discoteca y dale muévelo, 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 el trasero muévelo, muévelo, muévelo y dale, muévelo, muévelo, muévelo. El trasero muévelo, 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 muévelo y dale, coma, 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 come, come , come, come, y dale muevelo, muevelo, muevelo el trasero muevelo y darle ¡ pueda! , muévelo , muévelo , muévelo , muévelo Pidale , coma , coma , coma Vida le coma, coma, coma Vida le muévelo, muévelo, muévelo El trasero muévelo, muévelo El trasero muévelo. 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 Coma, coma, coma. Coma, cama. Pítale como. Coma, o ma, o ma, o ma, Pítale como. Coma, Com, y dale muévelo el trasero muévelo y dale coma 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 tira el culo, 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 culo pa' atrás sude a pollo, 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 pollo de atrás Y las palmas arriba arriba Tira el culo, 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 culo pa' atrás Yo te apoyo, pollo, pollo, pollo de atrás Tira el culo, 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 culo pa' atrás Yo te apoyo, pollo, pollo, pollo de atrás tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-ra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra Yo te apoyo, pollo, pollo, pollo De atrás, tra, tra No quiero que dejes de apoyarme Esa cola que a mí me hace enloquecer Mi cabeza se llena de ideas Cuando te empiezas a mover Eso quiere la guacha Mover esa chacha Eso quiere la guacha Mover esas chachas Mover esas chachas Y el puro, 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 puro Pa' atrás Yo te apoyo, pollo, pollo, pollo De atrás Y las palmas, arriba, arriba DJ Cabeza Pejame que hacer Pejame que hacer Pejame que hacer un husbandsger y drive la fai, fai, director .'" En mi historia y fai, 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 Men, me ne ya cagude, me ta el buen piso, piso Ve mene ya sacude, me nene ya cagude Le me so lento, lento, égame en el trasero Lento, lentoigamos,odle me ne ya, lento, 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 mene ya, lento Lento, lento, mení, mení, lento Perreo, perreo, lento, lento, perreo, perreo Lento, lento, perreo, perreo, lento, lento, perreo, perreo Lento, lento Nico Remix Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después para hacerte mi amor Es que no sé por qué cuando tomo piel se gusta Y te quiero comer, te quiero comer Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Y todas las pibitas con el culo para abajo, para abajo, para abajo, más abajo Y por detrás, por detrás Por detrás, tras, 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 tras Si ni tú no estás, yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando Que sigo ormeando 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 Me sigo enviando, me sigo enviando Perrera Dime si en lugar me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura Será que te llevo a la luna Y yo no sé hacerlo así Te estaba buscando por la calle gritando Esto me está matando Te estaba buscando por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Perreo Que te caigo mal El Nico DJ Compia pa' bailar Nunca existió Tu príncipe en chavo se convirtió Ese que te amaba Ese que te amaba Se convirtió ¿Dónde está y que su amor te juró? Contándote historia que él solo inventó Jurándote un reino que nunca existió Tu príncipe en chavo Se convirtió Se convirtió Se que a ti te gusta jugar Tu príncipe en chavo se convirtió ¿A dónde está y que su amor se convirtió? ¿A dónde está el que su amor te juró? Contándote historia que él solo inventó Jurándote un reino que nunca existió Tu príncipe en chavo se convirtió Pon el original Eh 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 El macho Pon el original Compia pa' bailar Esto es una combinación que nunca empezaste a escuchar Quequelandia Pon el original El macho Y el Nico DJ La calidad musical ok Solito solo me dejo Ahora ya dice Que me extraña Desde que ya la volví Ahora ya se empeña en volver Pero yo tengo no amor Me llama todos los días retingido a ser Pero ya la olvide No, 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 no Te quiere cumplir No, 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 no Porque ya te olvide No, 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 no No, 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 no Pero ya la olvide No, 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 no No, 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 no Ahora que tú estás pareces con él Menos que está barata Después de que me pichaste con aquella serenata Te pensabas que en la calle no aguantabas las patas Con tus combos de amigas que son una flor de gata Después de que te cansaste de sorrear Te cansaste de jodello, ahora conmigo Tú te quieres, ¿qué tal? Te cansaste de gastear, te cansaste de joder Ahora conmigo, tú te quieres, ¿qué tal? No, 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 no Ahora quieres volver No, 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 no Porque ya te olvides Pero ya te olvides El Nico DJ Para vos Pero duro Otra vez no puedo aguantar Quiero volver a tenerte en la oscuridad Que se ya no está moviendo Tocando a tu cuerpo Bajo un mundo intenso Que me hace volar Y me lleva a pensar que Soy un adicto A la forma que tienes de besarme Me gusta cuando empiezas a bailarme Si estamos solos no puedo aguantarme Quiero tocarte Soy un adicto A lo que me provocas en el cuerpo El tiempo se nos vuelve más dolento Miramos para no ganarte mi viento Quiero tu cuerpo Adicto a tu manera de bailar Adicto a tu manera de besar Adicto a todo lo que relaciono Cuando veo tu cuerpo Mami yo no reacciono Adicto a tu manera de bailar Adicto a tu manera de besar Adicto a todo lo que relaciono Cuando veo tu cuerpo Mami yo no reacciono Soy un adicto A la forma que tienes de besarme Me gusta cuando empiezas a bailarme Si estamos solos no puedo aguantarme Quiero tocarte Soy un adicto A lo que me provocas en el cuerpo El tiempo se nos va quemando lento Y damos para robar atrevimiento Quiero tu cuerpo Otra vez no puedo aguantar Quiero volver a tenerte en la oscuridad Que ese ya no es tu momento Tocando tu cuerpo Bajo un humedazo Que me hace volar Y me lleva a pensar que Soy un adicto A la forma que tienes de besarme Me gusta cuando empiezas a bailarme Si estamos solos no puedo aguantarme Quiero tocarte Soy un adicto A lo que me provocas en el cuerpo El tiempo se nos va quemando lento Y damos para robar atrevimiento Quiero tu cuerpo Eh perro primo RPM En combinación con Alto Remy El Nico DJ Sígueme y te sigo mami Pa' la rumba es que nos vamos Vendo nos olvidamos Del mal de amor que nos ha causado Sígueme y te sigo mami Que pa' la rumba es que nos vamos Bailando nos desquitamos Del mal de amor que nos ha causado Oh, oh, oh Bailando nos desquitamos Eh, eh, eh Que pa' la rumba es que nos ha causado Me lo hicieron a ti Me lo hicieron a mí Me pensaron que de amor Nos íbamos a morir Y sacaron el sufrimiento del pecho Que beber a nombre del despecho Pa' ya no vuelvo Hasta si me la regalas la devuelvo Ma' y esta noche me resuelto Y te resuelto La venganza es de los dos Man arriba se ha causado Le dijiste adiós Lo que, lo que Lo que se fue No hace falta, falta Y solo Lo que, lo que Lo que se fue No hace falta, falta Más por eso Sígueme y te sigo mami Que pa' la rumba es que nos vamos Veniendo nos olvidamos Del mal de amor que nos ha causado Sígueme y te sigo mami Que pa' la rumba es que nos vamos Bailando nos quitamos Demás de amor, del mal de amor que nos han causado Demás de amor que nos han causado Lo que, lo que, lo que se fue, pacha, pacha, solo lo que, lo que, lo que se fue, pacha, pacha, me dijeron que no hay mal que por bien no venga, no, y no hay tiempo que no detenga, quédate, ven, ven, pa' casa, ven, ven, no tengo la medicina pa' ponerte bien, bien, loquísima, durísima, es verdad que está lequísima, tu mirada asesina, dice que soy tu víctima, baby, hágame enloquecer, no perdimos en el camino del placer. Sígueme y te sigo, mami, pa' la rumba es que nos vamos, de hoy no nos olvidamos del mal de amor que nos ha causado. Sígueme y te sigo, mami, pa' la rumba es que nos vamos, bailando nos desquitamos del mal de amor que nos ha causado. Bailando nos desquitamos del mal de amor que nos ha causado. Bailando nos desquitamos del mal de amor que nos ha causado. Lo que, lo que, lo que se fue, pacha, pacha, solo lo que, lo que, lo que se fue, no hace pacha, pacha, más por eso. Sígueme y te sigo, 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 sígueme y te sigo. Para que te aprenda el juego Del Nico DJ Y tu papá El DJ You know when I feel all the dance Well, you can't tell by the way I use my walk I'm a woman's man, no time to talk The music will help my women walk My fame came around since I was born And it's all right, it's all right And you may look the other way But we can try to understand The New York Times are bad, don't man Whether you're a brother or whether you're a mother You're staying alive, staying alive Feel the city breaking and everybody shaking And we're staying alive, staying alive Ha, 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 ha Staying alive, staying alive Ha, 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 ha Staying alive Ha, 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 ha Ha, 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 ha Oh, thank you, come on But now I feel all when I get high And if I can't get here, I'm gonna try Let the wind go back, but on my shoes I'm a dancing man, and I just can't do it You know it's all right, it's all right I'll let you see another day But we can try to understand The New York Times are based on me Whether you're a brother or whether you're a mother You're staying alive, staying alive Feel the city breaking and everybody shaking And we're staying alive, staying alive Ha, 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 ha Staying alive, staying alive Ha, 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 ha Staying alive I'm going nowhere Somebody help me Somebody help me, yeah I'm going nowhere Somebody help me, yeah Uno, two, tres, go Una vez más tu papá te pensé ¿Viste? Te pusiste triste Lo que te lees, lo que te lo es ¿Viste? Memorio, que te quede claro Yo soy tu papá El DJ ¿Viste? 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 Tú sabes que al correcto Te sentes ¿Viste? 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 ¡Viste! ¡Viste! ¿Viste? ¿Viste? ¡Viste! ¿Viste? 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 Nos enamoramos, no llores mujer, suele suceder que los dos pecamos y somos humanos No llores mujer, si le fuiste infiel, nunca lo buscamos, nos enamoramos No llores mujer, suele suceder que los dos pecamos y somos humanos No llores mujer, si le fuiste infiel, nunca lo buscamos, nos enamoramos No llores mujer, suele suceder que los dos pecamos y somos humanos Esto pa' vos, que te crees productor, aprende código, no seas cabrón No llores mujeres, si le fuiste infiel, nunca lo buscamos, nos enamoramos It's been a long day without you, my friend And I'll tell you all about it when I see you again We've come a long way from where we began Oh, I'll tell you all about it when I see you again When I see you again Damn, who knew, all the planes we flew, good things we've been through That I'll be standing right here talking to you about another path I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last Had to switch up, look at things different, see the bigger picture Those were the days, hard work forever pays Now I see you in a better place Now I see you in a better place How can we not talk about family when family's all that we got Everything I went through you was standing there by my side And now you gon' be with me for the last ride I've been a long day without you, my friend And I'll tell you all about it when I see you again We've come a long way from where we began Oh, I'll tell you all about it when I see you again When I see you again First you both go out your way, and the vibe is feeling stronger with smog Turn to a friendship, a friendship turned to a bond And that bond will never be broken, the love will never get lost And when brotherhood comes first And the line will never be crossed Established it on our own When that line had to be drawn And that line is where we reach So remember me when I'm gone How can we not talk about family When family's all that we got Everything I went through You were standing there by my side And now you gon' be with me for the last ride So let the light guide your way Hold every memory as you go And every road you take Will always lead you home It's been a long day Without you, my friend And I'll tell you all about it When I see you again We've come a long way From where we began Oh, I'll tell you all about it When I see you again When I see you again When I see you again Oh, I'll tell you all about it When I see you again Gracias por ver el video.